Ese chisme estuvo muy bueno, pero que empiezan a sacar los trapos sucios de los exconductores. Y hay una pregunta que hacen sobre quiénes eran los conductores más difíciles para trabajar. Y entonces Pedrito dice, ay no, yo a todos los amo, ay a todos los ama. En Twitter nos odia a todos, en Ventaneando ama a todos. Y entonces dicen, no, 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 todos son maravillosos. Y dice Daniel, ay Pedrito, no, tampoco te pases. Le dice Daniel, le dice, Marta Figueroa era difícil. Marta Figueroa es complicada para trabajar. Según dice Daniel, en aquel momento, un día le tomaron una foto instantánea a Martita Figueroa. Pues hay problemas con sus calzoncitos. ¿Por qué? Se le metía el calzón. ¿Eh? Se le metía el calzón. ¿Cómo? ¿A Marta? A Marta. ¿Pero cómo se daban cuenta? Pues le tomaron foto porque andaban en la playa. Ah, ok. Entonces le toman la foto, le toman la foto a eso. Ok, ya, ya, ya. Y la, y la, y el bizoño se la pasan, se burla a bizoño y que Marta le dejó de hablar. Pero por meses. Ah, cero. Fíjate, o sea, uno la ve y uno la ve que critica a todo mundo, que es bien ruda, que es bien camijilla, pero ahí se ofendió. Ok. Pero qué crees que cuando...